1. Showcadow Girl fue un manga escrito por Oyster entre 2012 y 2012. 2. Luego de terminar la publicación de Showcadow Girl en 2017, Oyster trabajó en un manga titulado Showcadow Girls y la cual fue publicada en el portal web Nico Nico Seiga y Zip, esta funciona como secuela de Showcadow Girl. 3. En 2019 se emitió un anime inspirado en el manga, el cual consta de 12 episodios y fue animado por estudio A-Cat, responsable de títulos como Free Arms Girl, Pastel Life y Tamayomi. 4. Aparte de la serie de 12 episodios, en internet se menciona la existencia de una serie ONA de 40 episodios de 50 segundos titulado Showcadow Girls Nona Videoniki. 5. Según la información de internet, estos cortos muestran a Nona en su día a día dentro de su anime. Desafortunadamente no hay clips en internet sobre ello ni mucha data que lo avale. 5. El opening del anime se titula Seriyuke Koibokoro y fue hecho por el grupo de idols AOP, siendo este su último trabajo en animes, dado a que el pasado 31 de marzo de 2021 el grupo anunció su separación. 6. En la descripción hallarán el videoclip oficial. 6. El ending del anime se titula One y fue hecho por la cantante Aruka Toho. A ella quizá la conozcan más por su trabajo en el ending de Tsubu Tsubumomo o el de Mausa Maretri. O quizá en el The Island of Giant Insects... 7. Afortunadamente el anime cuenta con doblaje gracias... ...a los amigos de Anime Onegai. Les dejaré un link en la descripción para que vayan allí, se registren y disfruten del anime. Y zip, de forma exclusiva para Latinoamérica. 8. La sello de Nona es Susuna Kinoshita. Voz de Tron en Mausa Maretri. En Latinoamérica su voz fue dada por Susana Moreno. Voz latina de Iris en Pokémon y Mimosa en Black Clover. 9. El sello de Haruto fue Gataru Anato. Voz de Itoshi Shinsou en My Hero Academy. Y en Latinoamérica su voz fue dada por Ricardo Méndez. Voz latina de Kato Pesla en Dragon Ball Super y Martou en La Magia de Ciro. 10. El doblaje latino se tomó algunas libertades en su adaptación. Ya que en el capítulo 5 se hace referencia a las simpáticas frases de memes, amiga date cuenta y aprovecha el bug. Asimismo, en el idioma original, Nona y Nona Equal tienen distintas seiyus. Mientras que en el doblaje latino comparten una misma actriz. Bueno, eso fue todo por esta ocasión. Si el video les gustó no olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal. Recuerden seguirme en Facebook e Instagram para más contenido. Activen la campana de notificación para ver mis últimos videos. Soy Sam Leonardo y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!